La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla trémoló triunfar Y llena de orgullo y misarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su prime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos dejó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla trémoló triunfar Y llena de orgullo y misarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su prime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos dejó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha victoriosa La cima de los Andes escaló La cima de los Andes escaló Y llena de orgullo y misarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su prime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 No Avancer La 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 Gracias por ver el video